Y hasta en los documentos está donde dicen Bogotá la ciudad, y uno dice, ¿y dónde está Bogotá Campo? Porque es que a veces nos dicen, no, pero es que cuando nombramos la ciudad, ahí están ustedes. No, si ustedes miran el concepto de ciudad, nada que tiene que ver con lo que hay en lo rural. Entonces por eso esa lucha de que nos nombren del reconocimiento de que el 75% del área es rural de Bogotá, que Usme tiene el 86% de ruralidad. Ya empieza en la época de los 90s, que es cuando se empieza a mirar que Usme no es una localidad que produzca alimento, es lo que se nos da a entender a nosotros, y es donde nosotros tenemos que empezar a demostrar que sí, que Usme es una despensa de alimentos, y que Usme también quiere seguir siendo cultural, quiere seguir siendo campesino, y que queremos el territorio. Como en la mayoría de las zonas rurales, las principales luchas se han hecho por la defensa de la tierra, y por el querer la tierra. En el territorio han iniciado precisamente por nuestros abuelos, bisabuelos, que cuando llegaron al territorio, y los que estaban acá, pues se decidieron unirse para temas de sus derechos, sus necesidades. Las primeras organizaciones que se dieron fue este tema de las juntas de acción comunal. Uno de los impactos más grandes que surgieron acá fue la Autopista de Villavicencio, y ya al ver una vía que conecta, digamos, Bogotá con llanos orientales, obviamente hay unos intereses más grandes. Eso se pone como en miras del distrito, y es así como en el 2003, más o menos, nos empiezan a llegar unas cartas donde nos dicen que 920 hectáreas de la vereda Lugal van a ser destinadas para expansión urbana, desconociendo obviamente que vivimos familias campesinas, desconociendo que hay unos recursos que se deben respetar, y desconociendo también el derecho a la tierra. Cuando empieza ya como esa amenaza de la expansión urbana, y a cobrarnos un impuesto de valorización por los predios, sabiendo que no había carretera, no teníamos acueducto veredal, no teníamos transporte. Después sale el decreto 252, donde ese decreto te dice que el valor general prima sobre el particular, y entonces si tú no estás de acuerdo que tus terrenos pasen para hacer expansión, simplemente hay una figura de expropiación y te consignan en un banco. Desde ese momento se inicia también la mesa de borde, que es una mesa de concertación donde nos reunimos varios líderes rurales a mirar cómo empezamos a contrarrestar un poquito eso, pero también a identificar qué es lo que se viene. Desde ahí surge otro proceso muy importante, es cuando aparece lo del hallazgo arqueológico, que denuncia Jaime Beltrán, eso ayudó mucho a que en un momento como que no se desarrollara el proyecto parcial como se tenía en su momento. Queda esa preocupación de que el uso del suelo en cualquier momento puede cambiar, y lo bonito es que desde las mismas veredas, desde las mismas organizaciones de jóvenes y mujeres, se empiezan a conformar varias organizaciones. Y desde esas organizaciones el sentir también es resaltar la cultura campesina, la cultura ambiental y la defensa del territorio. Pero lo que nosotros estamos empezando, y los mismos abuelos empezaron ya a entender, y las mismas personas que cultivan, que hay que retomar nuevamente eso, que no hay que perderlo. Entonces, donde se empiezan a implementar nuevamente la siembra con abonos, donde se empieza la importancia de tener, digamos, los animales, de tener la comida, de tener la huerta, de tener sus semillas para guardarlas, para seguir sembrando. Entonces, es como esos pequeños bancos de semillas que tiene cada uno en su granja, y la idea es esa, digamos, volver nuevamente como a retomar esas enseñanzas de esos abuelos, y que es lo que nos estamos dando cuenta que es lo mejor para el planeta y para nosotros mismos. A mí me llena mucho de orgullo ver también en Soches, ver también en el mismo UAL, que cada día surven más colectivos de mujeres, de jóvenes, que ya también desde sus mismas casas están invitando para que la gente vaya, para que desde la cocina se empiece a vincular y a reconocer lo que es la ruralidad. Entonces, eso también me llena de mucho orgullo. La apuesta que estamos haciendo es volvernos a reencontrar. Ahorita, con las juntas que quedaron, es volver a encontrarnos, y empezar a hacer alianzas, trabajo colectivo, y pues volver a generar ese tema de fraternidad, de solidaridad con la comunidad, para podernos trabajar en unión, ¿no? Se empezaron a hacer los festivales rurales, se empezó a ver la participación de las personas, también para mostrar un poco lo que se hacía en la ruralidad. También los mercados campesinos, mostrando los productos que se tenían en su momento, como un poco diciendo, ustedes dicen que el secreto no lo tenemos, pero mire, sí lo tenemos. Yo pienso que una forma de defender el territorio es con las actividades que nosotros hacemos, porque es que a nosotros también se nos desconoce, desde no solamente desde los gobiernos, desde las entidades, sino la misma población, hay gente que vive acá en Usme, tanto en urbano como en rural, y lo diría yo así, que no sabe que existimos. Es que se reconozca como una localidad rural ambiental, que se respeten sus fuentes hídricas, que se respeten sus 14 veredas, la soberanía que tienen sobre el territorio, que sea algo así como una reserva campesina, donde las familias que estamos en el borde, borde, que queremos seguir con esa identidad campesina, podamos ir hacia esa parte. Y yo me lo imagino pues acá, con muchas unidades productivas, con muchas cosas que hacer, reconociendo que ojalá al 2030, realmente Bogotá reconozca esa ruralidad, que no solamente Bogotá región, sino sea Bogotá ruralidad región. Gracias. 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 Gracias.